aquí en el libro obreros evangélicos páginas 315 y 316 claramente nos aconseja que quien enseña error hay que declararlo como error con un escrito está y el que está enseñando la verdad hay que declarar no sólo la verdad sino que hay que tomar posición con él si escrito está la base para esto él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina isaías 8 20 a la ley y al testimonio si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido si la luz presentada soporta esa prueba no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas sí que hay mucha gente que como hay cosas que se enseñan y se dicen no concuerdan con sus ideas dicen eso no puede ser verdad eso es imposible nunca lo hemos escuchado pero hermanos hoy yo les invito y tenemos un tema interesante caliente profundo un tema en cierto sentido controversial porque va a echar por tierra muchas teorías que se han levantado ustedes saben que hemos venido analizando el tema sobre eeuu y el falso profeta apocalipsis 13 versos 11 al 18 hemos venido analizando el tema sobre la bestia de los cuernos y el falso profeta el espiritismo el representante de satanás en el tiempo del fin y en este título hemos tenido un sin número de subtítulos temas importantes del cual hoy creo que este es importantísimo así que si usted está trabajando está en el hogar está en alguna parte allí sentado escuchando póngase los cinturones agarre su libro agarre específicamente el conflicto en los siglos y algún otro libro testimonios para ministros y tal vez primeros escritos que vamos a utilizar para el estudio de esta tarde el tema de hoy se titula el papado engañado en el tiempo del fin así es lo repito el tema de hoy se titula el papado engañado en el tiempo del fin bueno algunos saben que yo utilizo lentes así que necesito lentes para ver y no estoy leyendo mal no 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 lo que dije lo dije claro el tema se titula el papado engañado en el tiempo del fin a uno mis hermanos de alista y prepare las escrituras porque esta hora es un tema interesante o sea que la mayoría dice que el papado engañado y va a seguir engañando y si lo va a hacer a su nivel y a su atmósfera y a su nivel de influencia pero nadie se espera de que el papado se ha engañado en el tiempo del fin será esto cierto o será falso con esto en mente aquellos que puedan vamos a orar vamos a implorar al señor que nos acompañe que nos cubra con la sangre de jesucristo y envía el poder divino para que nos ayude a entender digerir este tema importante oremos querido dios gracias padre por bendecirnos te dan danos la vida por darnos el privilegio de la existencia en un tiempo tan importante crucial crítico un tiempo donde tu señor imploras por hombres como noé hombres como el otro hombres como abraham hombres como lutero hombres como pablo hombres como cristo hombres y mujeres que te representen representarte señor nos nos pone en una posición donde no hay amistades donde no hay popularidad donde no hay aceptación y no es que uno quiera hacerse la víctima pero es que la historia de la biblia eso demuestra así que danos el valor de salir a la luz por tu causa por tu verdad por tu mensaje porque tarde que temprano el tiempo va a demostrar si estos mensajes eran tuyos o no lo eran así que señor en el nombre de jesús imploro que inquietes los espíritus que nos inquietes al estudio serio de tu santa palabra en el nombre de cristo jesús amén la palabra de dios nos ha dicho claramente de que en el tiempo del fin la bestia de los cuernos va a estar bien activa eso es indiscutible lo hemos leído lo hemos demostrado proféticamente hemos también demostrado que proféticamente el falso profeta en unión a la bestia de dos cuernos recuerden que la bestia de los cuernos en unión al falso profeta hacen una imagen de la bestia que había sido herida y sanó no es que traen a la bestia al mundo no 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 se confunda con eso sino que hacen una imagen traen el sistema que una vez manejó el catolicismo y el papado en el pasado lo repiten solo que ahora a través del disfraz del cristianismo manipulado dirigido por el falso profeta influenciados por el espiritismo por eso la profecía dice en apocalipsis 16 y quiero recalcar una palabrita la palabra engaño señales dice en apocalipsis 16 versículos 13 y 14 y que salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a maneras de ranas porque son espíritus de demonios que hacen señales que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo congregarlos para la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso noten que el objetivo es ir y hacer señales o engañar a todos los reyes los líderes los influyentes del mundo apocalipsis 13 hablando del mismo personaje del falso profeta en el versículo 13 y 14 dice y este el falso profeta él hace que grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y cuál es su objetivo subrayen y subrayen y engaña repito y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia muchos piensan que esta bestia aquí es el papado no, 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 no esta es la bestia de dos cuernos pero el punto aquí es que dice que el falso profeta engaña subrayen esa palabrita engaña a todos los moradores de la tierra como mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia dice vayan y hagan una foto de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió y ahí claramente está hablando del papado esta cabeza herida que sanó representa al papado pero quien le toma una foto quien da la orden de que se le tome una foto y simplemente ese sistema es el falso profeta en unión con la bestia de dos cuernos interesante hermanos esto es bien importante que usted lea y subraye subraye la palabra en el versículo 14 del capítulo 13 y engaña también quiero recalcarlo en Apocalipsis 19 versículo 20 y la bestia fue presa la bestia de dos cuernos y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella subrayemos con las cuales había 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 engañado 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 a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen así que noten estoy recalcando la palabra engañó ahora la mayoría nosotros creemos que el espiritismo del falso profeta solamente va a engañar al protestantismo al mundo y la manera en que la mayoría de ellos es que es el papado el que le dice a Estados Unidos lo que tiene que hacer y lo he dicho y lo he dicho con mucho respeto hermanos les digo le va a llevar a usted un buen rato volver a evaluar estas profecías y los escritos del espíritu de la profecía con lupa y se va a dar cuenta que el actor principal en profecía en el tiempo del fin es la bestia de los cuernos Estados Unidos en unión al falso profeta no al revés no viceversa la mayoría dice no es el papado que le dicta a Estados Unidos que hacer falso es el papado el que va a manipular y decirle al falso profeta que hacer falso es el papado el que le va a decir a los protestantes a las iglesias principales que hagan esto o lo otro la imagen de la bestia la implementación de una ley civil perseguidora cruel contra los cristianos falso bueno entonces ¿qué es lo que hace el papado? ¿estará el papado involucrado en esta triple alianza? ¿estará el papado involucrado en la planificación de este proyecto monstruo? de este proyecto Golden Gate refiriéndome al puente de San Francisco era una misión difícil casi imposible ¿cuánta gente no murió para lograr ese puente y muchos otros famosos puentes ciudades naciones gente ha muerto gente estratégica detrás promoviendo pero hermanos si usted cree en la Biblia la Biblia claramente dice Apocalipsis 13 versículos 12 13 y 14 Apocalipsis 16 versículos 13 y 14 Apocalipsis 19 20 claramente enfatiza que el que engaña de acuerdo a la profecía en el tiempo del fin no es la bestia que estaba herida y sanó no, 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 no es el falso profeta ¿será posible que el falso profeta va a engañar al papado? miren hermanos todos ustedes saben si hablamos de Rusia Rusia tiene sus objetivos personales como todo ser humano igual las naciones las naciones tienen sus objetivos personales Corea del Norte Corea del Sur China Venezuela Cuba Estados Unidos Europa Inglaterra España específicamente cada nación cada país tiene sus razones de existencia tiene sus motivos sus objetivos y a ese nivel Roma tiene como cualquier otra nación o como cualquier otra religión tiene sus objetivos por ejemplo los musulmanes tienen el objetivo de conquistar el mundo a su religión los hindús tienen como objetivo convertir al mundo a su religión de igual manera la religión el cristianismo tiene el objetivo de conquistar al mundo a su religión así los católicos como entidad religiosa y como nación que existe o como esa potencia religiosa y política ya en ese rinconcito de Italia también como cualquier otra religión o poder político tiene sus motivos de actuar tiene sus sugerencias tiene sus propuestas pero eso es todo lo que tiene si profecía no dice más ustedes saben cuánta gente ha hecho dinero cuánto no se ha vendido con una teoría falsa con respecto al actor principal de los eventos del tiempo del fin este asunto del papa es como cuando se creía que la tierra era plana hasta que vino alguien y demostró que era redonda y hermanos cuando usted va a la biblia va a encontrar como dos o tres versículos que señalan claramente que la tierra era redonda pero que en aquel entonces se dijese que la tierra era redonda fueron asesinados muertos quitados del camino quienes creían así pero el tiempo ha demostrado que la tierra no era plana es redonda así que si usted no quiere abrir los ojos a entender que el actor principal en el tiempo del fin no es lo que el papa hace con Estados Unidos no es lo que el papa hace con el falso profeta sino al revés que es lo que Estados Unidos hace con el papa o hace que el papa haga que es lo que el falso profeta el espiritismo va a hacer o motivar o influenciar o tal vez engañar al papado para ceder a los planes que de otra manera no hubiera un nuevo orden mundial ahora pónganse a pensar hermanos si los musulmanes y aquí entran teorías y conceptos como el terrorismo hay musulmanes pacíficos y hay musulmanes que tienen otros objetivos la manera en implementar su religión y ahí entra el terrorismo ahora yo le pregunto a usted en el nuevo orden mundial si todos estamos de acuerdo que todos van a decir paz y seguridad todos como es que ese continente esa parte del mundo que hoy es un infierno guerra muerte sangre allá en el medio oriente como es que ellos van a hacer paz con sus enemigos como es que el catolicismo y el protestantismo van a ser hermanos como es que el ruso va a estar abrazando a un americano en paz y seguridad que curioso que el cubano estoy hablando de Cuba hoy día ha abierto las puertas y noten a que potencia a esta potencia o viceversa esta potencia le ha quitado lo que tenía en contra de Cuba estos conflictos que vemos allá en Bolivia allá en Venezuela y que se quieren extender en otros países están causando cánceres enfermedades desuniones este mismo país está dividido con respecto a si se casa Juan con Juan o Chana con Juana yo creo que usted es uno de los que si creen la Biblia está en contra de lo que se dice que ahora está permitido quiere decir que hay división si habláramos de dos partidos los demócratas y los republicanos unos creen en el aborto y otros no creen en el aborto pero mi pregunta es cómo en tanta diversidad de opinión religiosa política y económica cómo es que va a venir a existir una plataforma donde todos van a estar de acuerdo unidos muy bien miren lo que dice el conflicto de los siglos mucha atención queridos hermanos ustedes que me están escuchando mi nombre es Miguel Martín estoy a su disposición cualquier pregunta cualquier comentario aquí estamos aquí estamos para apoyarles para estudiar para platicar sobre estos temas puede llamarnos al 214-205-5904 214-205-5904 214-205-5904 o puede escribirnos o suscribirse en nuestra página oficial laverdadprofetica.com y miguelmartin.info lógicamente www.laverdadprofetica.com www.miguelmartin.info .info no .com sino .info y ahí pueden seguirnos directamente y leer ver volver a escuchar estos temas en nuestra página oficial también les recordamos que tenemos radio en línea 7 días de la semana 24 horas donde tenemos otros temas otras reflexiones lecturas de la Biblia estudios profundos como este y música música de crecimiento espiritual así que cuando quiera visite nuestra página laverdadprofetica.com aquí viene la cita entonces el otro día yo les mencionaba de que una cosa es seducir y otra cosa es engañar póngase a pensar si usted tendría que seducir y engañar quien cree usted que tendría que ser seducido y quien cree usted que tendría que ser engañado ahora estos términos de seducción y engaño son términos que utiliza el espíritu de profecía mire lo que dice estoy leyendo conflicto de los siglos páginas 664 y 665 dice así 664 la doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la biblia un párrafo anterior dice aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo ahora que tiene que ver esto con el papado será que el papado va a ser engañado hermanos repito para que todos cedan los grandes del mundo cedan a esta plataforma de paz y seguridad de unión en beneficio de todos algo tiene que pasar para que se dobleguen para que doblen las manos por decirlo así y digan está bien dejo mis objetivos y hagamos lo siguiente en beneficio de todos todos tienen que ir 50-50 todos tienen que ceder en algo para que esto se logre y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento se ve que ordena reposar en el séptimo día y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir muchos de los maestros populares declaran que la ley de dios no está ya en vigencia de este modo muchos rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado a medida que adelante la reforma respecto del sábado esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal como se va a volver casi universal y quien prepara el camino el espiritismo no el papado el espiritismo la doctrina sigue diciendo aquí a medida que se adelanta la reforma del sábado esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta uno a la incredulidad dos al espiritismo y tres al desprecio de la santa ley de dios y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano ya no la iniquidad que existe en el mundo sino por la iniquidad que ahora existe en el mundo cristiano sin embargo esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado día del señor el domingo y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día mejoraría en gran manera la moralidad social esto se sostiene especialmente en Roma no 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 dice así esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica ¿dónde? en los Estados Unidos de Norteamérica donde la doctrina del verdadero día de reposo o sea el sábado se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte en dicho país la obra de la temperancia que es una de las reformas morales más importantes o sea el mensaje pro salud va a menudo combinado con el movimiento en favor del domingo y los defensores de este actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad es muy importante hermanos este no es el foro para el tema pero el tema del mensaje pro salud tiene es una espada de dos filos usted se ha preguntado por qué es que el pueblo de Dios no obedece el mensaje pro salud y sin embargo los de la nueva era los ateos los que no creen en el sábado y creen cualquier otra cosa menos la Biblia son los mejores vegetarianos los mejores promotores de pro salud si usted cree que lo que hacemos y predicamos es mucho usted ignora lo que hacen otros que no son ni cristianos ni adventistas ni mucho menos creyentes de estas verdades así que una de las líneas por la cual también el diablo se va a meter es por medio de las reformas de la temperancia de las reformas de salud o pro salud yo lo único yo lo único que estoy diciendo es que usted disierna bien lo que es de dios y lo que no es de dios pero el enemigo el espiritismo va a utilizar esto también como arma para atrapar a muchos en dicho país la obra de la temperancia que es una de las reformas morales más importantes va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo y los defensores de este actúan como si estuvieran trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad de suerte que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas miren ahora pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error está está ligado con una obra buena en sí misma mensaje pro salud la temperancia no es un argumento en favor del error podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano pero no por eso cambiamos su naturaleza por el contrario lo hacemos más peligroso pues se lo tomará como se lo tomará con menos recelo ojo y oído conflicto de los siglos 645 una de las trampas de satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para conectar aquel los jefes del movimiento no tenés un movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita principios que estén en armonía con la biblia pero mientras mezclen con ellas algún requisito en purna con la ley de dios los siervos de dios no pueden unirse a ellos así que ojo y cuidado un mensaje de amonestación no todo lo que proclama ser mensaje pro salud no todo lo que proclama ser una reforma hacia la temperancia en la sociedad y a favor de ella es de dios o está aprobado por dios todo lo contrario es una de las astucias engañosas para engañar y entrampar a cuantos pueda el enemigo así que ojo y cuidado con lo que consideramos siempre como mensaje pro salud o con un bien benéfico de la sociedad hermanos noten quienes son los que están promoviendo tanta salud tanta ellos la mayoría de esta gente no son vegetarianos son veganos muchos más estrictos que muchos de nosotros que creemos tener el mensaje pro salud y sin embargo son adoradores de que de la nueva era de satanás son espiritistas son comunicadores entre espíritus satánicos y seres vivos creyendo que están hablando con seres queridos que murieron cuidado nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de dios para adoptar los preceptos de los hombres muy bien vamos entrando aquí está el punto tres párrafos pero buenísimos los que vienen ¿cómo se llama el tema hoy? satanás engañado en el tiempo del fin por el espiritismo ¿para qué? para que ceda a lo que quiere hacer solo este país por ejemplo quiere el control del mundo solo Rusia quiere el control del mundo solo las naciones árabes quieren el control del mundo solo si se le diera la oportunidad a Cuba de controlar al mundo lo quiere solo Venezuela y cualquier otro país cualquier otra religión sin Cristo quieren controlar al mundo para su propio bien en ese punto de vista y en ese contexto claro que sí el papado tiene una agenda y quiere influenciar controlar mandar al mundo con sus doctrinas con sus dogmas pero no es lo que dice la profecía que va a ocurrir mercida los dos errores capitales el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del sábado estos son los dos errores capitales de satanás la inmortalidad del alma y la santidad del domingo corrección y el de la santidad del domingo satanás prenderá noten satanás prenderá a los hombres en sus redes quiero que subrayen esto hermanos satanás va a tirar redes no la red va a tirar redes y que quiere decir esto miren lo que hace con estas redes recuerden que la gente de satanás será el falso profeta a través del espiritismo mientras aquel forma la base del espiritismo esto lo hace satanás este satanás el espiritismo crea un lazo ojo y oído noten quien crea quien forma la palabra este crea es de crear de formar de hacer de traer a la vida algo un sistema un medio mientras aquel forma la base del espiritismo satanás este el espiritismo crea forma hace un lazo de simpatía con Roma miren hermanos todos ustedes sabemos de que en todas estas religiones hay otras fuerzas moviéndose entre los mismos papas históricamente ha habido pleitos guerras muerte asesinatos esto lo pueden leer en la historia universal y eso mismo está ocurriendo hoy porque todos quieren ser líderes todos quieren ser el centro de la profecía por decirlo así pero la inspiración usted y yo que creemos a la ley al testimonio está diciendo aquí la inspiración de que satanás crea el espiritismo y el espiritismo crea forma hace realiza trae un lazo de simpatía con Roma noten que no es Roma la que busca esta simpatía sino es el espiritismo que busca tira la red trae crea forma el lazo de simpatía con Roma por ejemplo muchos recientemente han hablado de lo que la reacción y lo que el papa dijo con respecto a los protestantes en este país pero solo vemos lo que el papa hace no estamos viendo lo que están haciendo estos líderes religiosos estos líderes carismáticos estos líderes supuestamente cristianos supuestamente protestantes de acuerdo a la profecía y a la palabra de Dios vemos que es el espiritismo el que está realizando la simpatía no viceversa es el espiritismo el que tiró el lazo para unir al papado con el protestantismo no el protestantismo o mejor dicho no el papado con el protestantismo sino el protestantismo con el papado leanlo hermanos ahí está conflicto de los siglos 645 mientras aquel forma la base del espiritismo este el espiritismo crea un lazo de simpatía con Roma que más dice ojo los protestantes de los estados unidos serán 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 profecía los primeros noten quienes son los primeros que van a caer en esto serán los primeros entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano así que quien es el que une al papado con el protestantismo el falso profeta el espiritismo y quienes son los primeros que abrazan lo que propone no el papado sino el espiritismo los primeros que ceden son los protestantes apóstatas de este país hermanos es difícil comprender eso en el nombre de Dios yo les ruego que se sacudan se zarandeen en el Señor nos quitemos esas telarañas que tenemos por años en la manera de estudiar la profecía hablamos de que Dios nos va a hablar en el tiempo del fin hablamos de que Dios nos va a dar mejor entendimiento y sin embargo muchos en estos temas estamos como loros repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo aunque contradice muchas escrituras yo no estoy diciendo que el papado no es parte de esta confederación de esta conspiración de controlar al mundo yo no estoy diciendo que no es parte de la profecía lo que he venido diciendo es que el papado no es el centro no es el actor principal y no va a ser el actor principal quien va a promover el nuevo orden mundial la adoración al domingo no es el papado el que va a unificar estas potencias mundiales sino el falso profeta que va a ocurrir una vez el protestantismo y bajo la influencia del espiritismo esta triple alianza primero quien el espiritismo luego quien quienes ceden ceden primero el protestantismo y luego quienes el catolicismo de esta manera en esta triple alianza este país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de la conciencia noten que no son las visitas del papa ni sus presentaciones lo que convence a la vez de los cuernos o a los protestantes sino es un agente encubierto es un líder mucho más poderoso y sobrenatural que está existiendo que va a existir y que se va a dar a conocer como uno de los más grandes predicadores del mundo va a poder aconsejar influenciar al presidente de este país a los líderes religiosos de esta nación y va a tener la capacidad aún de engañar de hacer que se someta el papado a este plan déjenme seguir leyendo en la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal en nuestros días tiene también mayor poder el espiritismo para engañar y seducir que poder tiene poder para engañar y seducir y hermanos leí esto con mucho cuidado y oración por llevo los últimos 20 años analizando estos temas y miren lo que encontré a los protestantes el espiritismo los seduce y al papado lo engaña ustedes saben que seducción y engaño son dos cosas diferentes la seducción utiliza algo para que caigan y al otro aparenta ser algo lo engaña para meterlo a la bolsa a su plan maléfico que tiene satanás el falso profeta páginas 646 hermanos analicen esto tomen nota tomen nota noten que en la 645 dice que el espiritismo hace dos cosas seduce y engaña a quienes páginas 646 la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible los miembros de las iglesias aman lo que el mundo aman y están listos para unirse con ellos pero satanás tiene resuelto miren el plan la visión satánica satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo a cuantos quiere atraer a todos incluyendo al papado aquí va los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera serán fácilmente engañados por este poder maravilloso lo vuelvo a leer los papistas los católicos que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera serán fácilmente engañados por este poder maravilloso así que quien va a engañar al papado el espiritismo lo dice la biblia y lo dice el espíritu de profecía si usted quiere creer lo contrario yo no soy más responsable de lo que usted quiera creer pero lo que está escrito es diferente a lo que nos han enseñado así que no piense que solamente viene el papa y va a hacer y va a proponer hay una fuerza mayor hay individuos o individuos influenciando los pasos de esta nación los pasos de los líderes protestantes y los pasos y acciones del mismo papado los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera serán 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 fácilmente engañados por este poder maravilloso y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad no serán engañados serán igualmente seducidos quiere decir que es una forma diferente que satanás va a usar para poder hacer caer a los protestantes los va a seducir como una mujer a un hombre ¿te sabe la mujercita? como seduce o el hombre también puede seducir en este caso el espiritismo el falso profeta dice la inspiración que va a seducir al protestantismo y engañar al papismo de esta manera de esta y única manera los papistas engañados los protestantes seducidos y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella no te la aceptarán ¿quién lo va a proponer? el espiritismo y verán el papa los protestantes y los mundanos verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado queridos hermanos lea mi nombre es Miguel Martín yo solo imploro al señor que usted y yo abramos los ojos y estudiemos estos temas con mucha oración la verdad que tenemos algunas profecías torcidas y al revés y no me importa hermanos si lo predica el teólogo más grande o el laico más letrado analicemos otra vez estas profecías queridos hermanos vuelva a agarrar los libros a estudiar en ayuno y oración y asegúrese que lo que lee es lo que enseña o enseñan en su iglesia en su hogar muchos van a hacer cambios en su manera de pensar como Jesús lo hizo en su tiempo de la manera en que interpretaban las profecías los judíos los libres lo mismo le pasó a Lutero siempre aparece el mensaje de Dios enseñando lo contrario de lo que muchos han enseñado ¿por qué? porque a Satanás le conviene que miremos las profecías patas arriba pies arriba volteadas lo que yo les estoy presentando o es verdad o es mentira no hay neutro en esto si yo estoy diciendo y leyendo algo diferente a lo que usted está diciendo y predicando los dos no podemos estar bien o usted está bien o nosotros estamos bien en este tema en este mensaje no hay neutralidad en las cosas de Dios y lo único que yo le puedo decir es vaya e investigue profundice estas escrituras primeros escritos páginas 660 y 661 dice así como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó y Satanás a quien agrada el engaño asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos obrando con su poder sus señales sus prodigios sus mentiras para sujetarlo subrayen en su lazo hermanos oigan lo que aquí dice la inspiración a algunos los engaña de una manera y a otros de otra manera que va a hacer con el mundo lo va a engañar que va a hacer con los protestantes y los cristianos los va a seducir su musiquita esos sermoncitos de todo está bien Dios te acepta como eres no te preocupes si estás con Juana y Juana o Adán con Adán tranquilos muchos se van a empezar a declarar aún de nuestra propia iglesia hermanos el lesbianismo y el homosexualismo se va a dar a conocer gente nos va a sorprender que una vez los mirábamos como hombres de Dios y mujeres de Dios van a salir con todos estos espíritus que tenían ahí escondiditos ¿está usted listo para eso? a estos los va a seducir cristianos y protestantes y a los papistas conflicto de los siglos 646 libro antiguo marrón libro rojo dice que los va a engañar Satanás tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades algunos consideran con horror un engaño mientras que reciben otro con facilidad Satanás seduce a algunos con el espiritismo todavía o también viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas mis hermanos mis hermanos el mensaje es claro el mensaje es claro ojalá haya entendido hermanos cómo va a funcionar el asunto en el tiempo del fin el tiempo se me ha terminado le agradezco al señor que me haya permitido presentar esta verdad que el señor nos libre de estas seducciones y de estos engaños tanto personales religiosos en teología en doctrina y podamos enseñar de verdad la sana doctrina si esto no es cierto qué explicación le da usted a estas escrituras de la biblia y al espíritu la profecía que el señor le ayude y que el señor me ayude ha sido ha sido un placer estar con ustedes me despido me despido con una oración agradeciendo al señor por el privilegio de haber estado aquí recuerden mañana a la misma hora aquí 6 pm hora de texas hora de dalas oremos juntos entonces querido dios te agradezco señor por estas bendiciones y estos entendimientos de tu palabra ayúdanos padre tú no puedes mentir cuando le dijiste a noé cómo hacer el arca le distes especificaciones claras en lo más mínimo cuando llamaste al pueblo a construir el santuario diste especificaciones en lo más mínimo cuando salomón hizo el templo también fue bien claro en cada detalle porque tú eres perfecto y santo nada se te pasa por casualidad ayúdanos a entender estas verdades y prepararnos bendice a tu pueblo inquiétalos a estudiar en el nombre precioso de cristo jesús amén un saludo un saludo y un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.